¿Qué es el Tetherboro? En Nueva Jersey se encuentra el cuartel general de Dessault Falcon Jet, una empresa con filiales a nivel mundial. Tenemos centros de distribución de repuestos originales en todo el mundo. Hace más de dos años comenzamos a tener problemas por errores de picking y el tiempo excesivo empleado para buscar y retirar las piezas. Suministramos repuestos para aviones fuera de servicio, A o G, en todo el mundo. Se trata de una actividad en la que el tiempo es un requisito esencial. Tenemos que retirar la pieza necesaria en plazos muy restringidos. En ese sentido, nuestro trabajo manual nos creaba muchos problemas. Había estanterías y el personal tenía que subir a las mismas por una escalera y contar las existencias en exceso. Es así como empezamos a examinar distintos instrumentos de gestión del almacén. Moverse entre los carriles y buscar las piezas manualmente requería mucho tiempo. Ahora, con esta nueva máquina, todo es mucho más rápido. Hay dos formas. Usar una copia en papel o bien mirar directamente la pantalla. Todo es mucho más simple. Se recibe el pedido, se escanea la pieza, se escanea la cantidad y la máquina hace todo sola. En pocas palabras, cuando antes se tardaban cinco minutos, ahora basta uno. Desde que hemos instalado las unidades modulares, hemos aumentado increíblemente la productividad, gracias a la reducción de los errores de picking y al aumento del espacio. Hemos obtenido más espacio solo con nuestra máquina, sin olvidar que en nuestro almacén tenemos más de 300.000 piezas distintas de aviones. Una sola máquina contiene más de 20.000 piezas. El único espacio que quedaba en el almacén había terminado. Por tanto, instalar las máquinas modulares ha sido la solución ideal. El láser Pick to Light es increíble. Antes teníamos que mirar hacia arriba y abajo para encontrar la pieza. Ahora, el láser apunta directamente a la pieza. De loz, simple y exacto. No podríamos pedir nada mejor. No podríamos pedir nada más de 10.000 piezas. ¡Gracias!